¿Cómo va el pescado? Ya casi está, todo controlado. ¿Qué haces? Les he comprado la lotería de Navidad a las niñas. Voy a ver cómo va esto. Isabel y Marcos, Sofía... Oye, ¿y a José no lo pones? Hombre, sí, con ese chico acaba de empezar. Pero tú te estás oyendo. Mira, voy a abrir. Hola. Hola, mami. ¿Qué tal, Ramón? He traído vino. ¿Vininchi? Sí, es un vininchi. Era pasada. Estaba todo buenísimo. Qué bien. Por cierto, José, ¿tú trabajas en Navidad? No. Pues podías venir a comer el día 25. Claro, vente. Cariño, no le presiones. Igual no puede. Sí, puedo. Genial. Vale, gracias. Qué bien. Anda, se me olvidaba. Os he comprado la lotería de Navidad. Qué bien. A ver si este año tenemos suerte. Perdón, es que el otro día les compré un décimo a mis padres. Y, bueno, me acordaré de vosotros. Qué mono. Me gusta mucho el número. Ay. ¿Te ayudo? No, no, no. ¿Te imaginas que nos toca? Ojalá. ¿Estás bien? Perfectamente. ¿Isabel? Gracias, papá. Ya me hacía. Para mí también. Muchas gracias. No me lo esperaba. Nosotros tampoco. ¿A qué no? Para nada. ¿Abrimos mi vino? No. Claro que sí. Lotería de Navidad. El sorteo que nos une.